Hablando de redes sociales, hablando de millennials, hablando de gente más joven, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Nathalie Lottier? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la semana? Bien, bien. Mientras usted y yo no estemos aislados, ya usted y yo mejoramos. Ah, bien. Ya un montón. Ya es un montón. Ya venimos rompiendo racha en estas semanas. Toco madera. ¿Todo bien? ¿Cómo le tratas? ¿Todo en orden? Todo bien. Sí, hoy venimos a hablar también de un tema que nos preocupa como ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver con la inseguridad. Justamente le quisimos preguntar a la comunidad de Bunlar TV a través de nuestras redes sociales qué es lo que opinaban a través de tres preguntas bastante puntuales. ¿Querés que las empecemos a compartir? Sí. Contando algo más, que fue una charla que tuvimos con la gente en producción y que me parece interesante. Que es, estamos viendo cada vez más un fenómeno de vecinos que toman por mano propia la resolución de los conflictos. Es decir, situaciones en las cuales no se llega al linchamiento de la persona, pero sí agresiones físicas muy fuertes, de delincuentes. Entonces, nos llamó la atención y quisimos saber en redes sociales qué estaba pasando. Claro. ¿Cuál era la preocupación también de la gente en torno a este tema y la visión de una posible solución? Estas fueron las preguntas y estas fueron un poquito de las respuestas en nuestras plataformas, en redes sociales justamente de Bunlar TV. La primera consulta que le hicimos a la gente fue si alguna vez vivió en un episodio de inseguridad. La mayoría, el 77% dijo que sí, sí vivió un episodio de inseguridad. Y solo el 23% dijo que no. Es un porcentaje bastante alto. Sí, y que si uno lo piensa en relación a uno mismo y a la gente que conoce, es real. O sea, creo que la mayoría nos ha tocado vivir alguna situación personal de inseguridad en alguna circunstancia. Sí, si no fue en carne propia, seguramente alguna ha llegado. La segunda consulta en redes sociales, hablando un poquito de esto, fue ¿conoce muchos casos de vecinos que agreden a ladrones al ser detenidos? Bueno, esto es justamente lo que estabas comentando vos, Mati, recién. El 67% dijo no conozco tantos casos y el 33% veo que cada vez ocurre más. Hay una división ahí en la opinión, ¿no? Sí, y también que marca un poco este fenómeno de un 33% que advierte lo que un poco charlábamos en la producción. Este fenómeno de cada vez mayor decisión o autodecisión por parte de los vecinos de resolver ellos los conflictos que se generan. La tercera consulta, justamente la última que hicimos en la plataforma Grunlar TV, fue la siguiente. Preguntándole a nuestros usuarios en redes, ¿qué reacción le genera cuando esto ocurre? Bueno, al 38% le parece que es lógico que pase porque el Estado no hace nada, esa fue la respuesta. Y a un 62% dijo que le preocupa, que el Estado debe actuar ante esto. Nos lleva a pensar también el plan integral de seguridad que está planteando el gobierno también, ¿no? Sí, remarcando, me parece que es importante que lo digamos, que la clave es que el Estado controle. Pero queríamos también tomar un poco el termómetro del momento social, sin dejar de remarcar que el monopolio, la fuerza física, la tiene el Estado y la tiene que seguir teniendo el Estado. Pero es interesante prestar atención a qué está pasando socialmente.